Por la carretera en mi pin están viniendo Parece que están viendo por el otro lado ahora, eh Les están echando suministros, eh Un enemigo corriendo por mi pin hacia el oeste ¡Ostia, el Garson, el Garson! ¡El Garson, el loco! Ya, 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 lo hemos chacado ¡Qué grande! Y esto ha quedado registrado, eh, Tony Que lo sepas Lo estoy grabando Tengo un buen salido ahí